Comencemos haciendo el patrón de este hermoso enterizo para bebé. Para realizar este hermoso enterizo vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a trazar dos líneas y colocar un punto en el cruce de las líneas. Hacia adentro vamos a colocar 8 centímetros, colocamos un punto. Luego de este punto inicial hacia abajo vamos a colocar 7 centímetros colocando una línea imaginaria con 13 centímetros colocando un punto nuevamente. De este punto hacia abajo vamos a colocar 30 centímetros, hacia adentro 4. Luego de este punto hacia abajo vamos a colocar 5 centímetros, hacia adentro 4. Luego en la parte lateral vamos a colocar de este punto 13 hacia abajo 15 centímetros para luego unirlo así como están observando y esta parte con una línea curva como la entrepierna de la parte delantera. Esta es la parte delantera, la más pequeña y la más larga, la parte trasera. Acá tenemos las dos partes y este es el doblez de la tela. Colocamos un centímetro de cada lado para la costura. Este enterizo tiene unas mangas, están cortadas al cejo y lo hacemos así. Trazamos también una línea vertical en el cual vamos a colocar en la parte superior un punto hacia adentro 5 centímetros como margen para luego colocar un punto de este punto hacia adentro 10 centímetros como el que estás observando. Vamos a trazar, de este punto inicial hacia abajo vamos a colocar 11 centímetros, colocamos un punto de este punto inicial un poco más abajo. Vamos a colocar 18 centímetros hacia adentro 7 centímetros, colocamos un punto, unimos los puntos, este con una línea curva, luego vamos a trazar líneas para obtener de esta manera 10 centímetros de cada lado. Después de realizar el patrón del body y de las mangas, lo tenemos previamente cortado en la guía, este es el doblez de la manga, lo dice, doblez, lo indica la flecha, estas son dos partes, las dos mangas y esta es el body, la parte más baja, más pequeña, es la parte de la tela, la cortamos igual. Acá está, con sus centímetros para la costura y la parte más larga, la parte trasera. Dicho esto, vamos a pasar costura, vamos a la obra, espero amiga que tú también hagas este bello body para una de las. Ahora vamos a pasar costura y lo hacemos así. Colocamos la parte principal, así de cara a ambas, para pasar costura por los laterales. Tú también puedes realizar este bello body en cualquier tipo de estampado. Vamos a pasar una costura, realizando también un zigzag por las orillas. Colocamos ya la costura por los laterales, realizando también un zigzag. Ahora vamos al segundo paso, vamos a colocar la cinta elástica en la entrepierna. Para ello tenemos acá una cinta elástica, cinta, un centímetro de ancho y de largo tenemos tanto como 20 centímetros exactamente. Vamos a medir. Eso es, 20 centímetros, acá están. Y lo vamos a colocar así en nuestro borde. Vamos a colocarla por el borde, en la parte de adentro. La colocamos así con los bordes. La vamos a ir halando y realizando un zigzag por todo el orillo hasta llegar al otro extremo. Después de realizar la costura en zigzag por todo el orillo, vamos a doblar hacia adentro y pasamos costura recta en ambas partes. Colocamos la elástica en el contorno de las piernas y lo colocamos así. Lo colocamos primeramente en la parte al revés, la elástica, por el borde, un zigzag, luego bajamos colocando una costura recta lineal así. Nos queda de esta manera. Ambas piernas. Ahora vamos a colocar acá en la parte superior. Ahora vamos a colocar las mangas. Y lo hacemos así. Vamos a tomar la parte principal de cara hacia adentro así. Ambas partes iguales. Y vamos a pasar una costurita. Por acá. Por acá. Luego de este otro lado. Vamos a colocar un alfiler por acá. Y buscamos el otro extremo para colocarlo de este otro lado. También realizaremos un zigzag punto del orillo como ruedo. Colocamos las mangas de esta manera. Las colocamos así. Realizamos un zigzag y le colocamos el ruedo a manera de zigzag. Así. Nos queda de esta manera. Ambas mangas. Ahora le vamos a realizar acá en la parte superior del escote. Le vamos a colocar una siente elástica. Lo vamos a colocar igual que lo hicimos acá. Vamos a colocar la misma elástica. El mismo ancho. Esta tiene de largo. Tiene 54 centímetros. 54 centímetros. Y la vamos a colocar así. La vamos a unir acá con una costurita. Luego la vamos a colocar en la parte de adentro. Con un zigzag al alto de la elástica. Hasta llegar a este otro lado. Luego vamos a bajar. Y colocamos costuras rectas. Colocamos ya la siente elástica en la parte del escote. Y nos queda de esta manera. Pues lo colocamos por todo el borde con un zigzag. Luego bajamos con costuras rectas. Y nos queda de esta manera. Ahora en la parte baja vamos a colocar unos rectángulos que tenemos acá. Unos retazos de tela del mismo tamaño. Y de ancho tienen 7 centímetros. Lo vamos a colocar así. De cara a las partes principales. Dejando un centímetro de lado a hilado. Y pasamos costura en ambos lados. Tenemos ya la costura de las franjas que le colocamos acá en la parte baja. En la parte entera. Ahora vamos a colocar la otra costura y lo vamos a hacer así. Vamos a doblar esta parte. Así. También vamos a doblar un centímetro hacia adentro. Un poco más bajo que la costura que teníamos. Así, un poquito más bajo. Después de tenerla así, vamos a pasar costura por acá. También de este otro lado. Lo hacemos igual. Bajamos el centímetro. Un poco más bajo. Y pasamos costura para que nos quede de esta manera. Fíjate. Me queda así. Ahora vamos a voltear. Y hacemos la costura de este otro lado. Colocamos la parte del refuerzo en la parte baja. Colocando los ojales en la parte trasera y en la parte delantera los botones. Colocamos 3 botoncitos. Es muy fácil, amiga. Con vuestro paso a paso tú también lo puedes hacer. Te invito ahora a ver el patrón explicativo de este hermoso body para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!